Que por pedir no quede, y esto es más humano cuando uno se enamora y esas cosas, y después acaba con la otra. Que por pedir no quede. La materia, tu lienzo, tu tapiz, tu envoltura, tu no, tu sí. Lo que soy y lo que ven, tu crapula, tu mudé, tu fantasía, tu libianda, tu misiva del verbo amar. Que perciba, libido de mí, que cada día, yo soy tu desliz. La materia, tu lienzo, tu tapiz, tu envoltura, tu no, tu sí.